A mí no me gustaría ir a un colegio así, a ver si algún día me lleváis a México. Hostia, pues cómo respetan el país, ¿no? ¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a concurso de... Himno Nacional Mexicano. ¡Familia de guapetones! Gracias a esta recomendación vamos a ver un vídeo que jamás en la vida hemos visto. Y vamos a ver un concurso de niños, de primaria, de secundaria, no lo sé la verdad, ¿de qué edades van a competir con el Himno Nacional Mexicano? A ver, pero ¿competir de qué manera? Cantando, cantando. O sea, la verdad, una reacción que nos viene muy de sorpresa, no sabemos lo que nos espera. Quería mostrar también a la Yanira y que nos dé sus... Impresiones. Impresiones desde el punto de vista escolar, ¿sabes? Entonces, vamos a por ello. Vamos a por ello. A ver. Pues... Aquí practicando, ¿no? ¡Ostras, son niños pequeños! No, no, ¿2015? Son niños de primaria y yo creo que tienen unos nueve años. Nueve, diez años, cálculo que tienen. Pero hace tiempo, ¿esto es el 2015? Sí, ¿desde 2015? Sí, sí, sí. Bueno, pero es una cosa... Por eso es la inter-participación. Vamos a ver, tú. México no deja de sorprendernos, ¿eh? O sea, van como a una audición, digámoslo de alguna manera, a cantar himnos mexicanos a diferentes colegios, lo que entende hasta ahora, ¿no? O sea, a competir entre ellos. Imagínate lo especial que es el himno. Marilín y Jómez Roja. A ver. Su profe, su congo. Vale, para empezar, Yanira, ¿vosotros habéis cantado el himno alguno dentro del himno, eh? No, me he conocido nunca. Yo creo que ni en el tuyo ni en ninguno, eh. Bueno, y si alguna vez se ha cantado alguno, tipo, se ha intentado enseñar... Esa es la época. Ni en España ni en Cataluña. No, es que yo tampoco, pero tenía la duda. A lo mejor, yo que sé, han cambiado los tiempos y a la Yanira le hacen cuantarnos, ¿sabes? No, perdón, que interrumpa, es que no sé, no sé si son los importantes o... Ah, el jurado, ¿no? ¿Puedo ser? Pues sí, sí, será el jurado. Sentimos mucho, queríamos comentarle que es. Es por primera vez que vamos a reaccionar a algo así y estamos intrigados. A ver. Segundo lugar. Lo siento. ¡Está un coro, loco! No, no, un momento, ¿sabes esa que me recuerda a los niños del coro? Sí, tío. Es que es una película que nos han pasado miles de veces aquí. La de los chicos del coro. Sí, los chicos del coro. Y me recuerda a los niños y qué bien cantan. Tú, pero ellos tienen voces profesionales de... Claro. Esto no son niños cualquiera, es de primaria. Pero yo creo que han cogido una clase... A ver, para empezar, mira, también quiero hacerle unas preguntas a Yanira porque es que nos llevamos bastante edad. Entonces quiero ver a ver si ha cambiado la cosa o no. Vosotros, bueno, música sí que hay en el colegio. Sí, pero... Pero cantar, ¿cantáis? Algunas canciones en plan, pero... Profesionalmente no, ¿no? No. ¿Tú recuerdas tu etapa de primaria que hacíais en música? No, estudiábamos... No, tampoco hace mucho, hace dos años que has salido de primaria. Estudiábamos instrumentos, como era cada instrumento y... Pues quiero decirte que en México el tema del himno, el país, ¿sabes? Como representar el país es muy, muy importante y por eso aprenden el himno. Cada mañana, los lunes, cada mañana cantan el himno y respeto a la bandera. O sea... Encima tiene muy buena postura y todo. Sí, tal cual. O sea, es que mira... A mí me ha recordado, obviamente, no lo digo comparándolos ni nada, pero me ha recordado porque es algo que creo que aquí no... Yo no lo he visto nunca, a no ser que vayas o a un colegio privado o a un colegio de canto. No he visto nunca que en los colegios se haga coro. Lo máximo que se hace, que es como para pasarlo bien, es lo que se llama cantania, se llama, o algo así, la cantania. Que van muchos colegios a cantar, pero... Nada, o sea, tú escuchas y no entiendes nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vaya voces, tío. Hostia, pues como respetan el país, ¿no? Sí, sí, lindos. Aquí en España los lindos no... No se lleva igual totalmente, Yanira. Tienes buena visión. Sí, sí. Con orquesta y todo, ¿eh? Estas veces. O sea... ¿Me podéis venir a cantar cuando me duermo? Fua. Brutal, ¿eh? Dejaremos un himno si hay más. Cantar, pero es que estamos muy... ¡Guau! Y estos son los del segundo lugar. ¡Qué pasada! Hostia, más que... Sí, 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 sí. El segundo lugar también es súper importante, déjate. Yo no creo que haya mucha diferencia, solo los expertos lo identifican, creo. Pero... No, pero las voces, Dios. Tío, pero... Tengo muchas preguntas. Sin respuestas en este vídeo de momento. Pero también quiero saber si se hace en colegios específicos. Esa es la interpretación para los que estamos en colegios. Aquí hay niños más pequeños. ¿Sí, sí? ¿Has visto? Sí, sí, besitos. Sólo para hacer las voces más amadas. ¿Y cómo la profesora la observa? ¿Y qué tiene todos los signos? Sí, bueno, no sé si eso es como más orquesta, ¿no? En plan... Tengo ni idea, pero me respeto, ¿sí? Epa, lo ha dicho. No creo que es como para empezar. Wow, mis respetos, de verdad. Pero a ver si me podéis contestar la duda, ¿eh? Si son colegios específicos... O todos. O todos entran como en una participación y luego los mejores van a participar en el concurso. No sé, hay los bebesitos, pero tiene la voz más aguda. Sí, pero lo practican muchísimo. Hacen... Bueno, la voz más aguda. Es que antes me... Yo hacía música antes, de pequeña. Brutal. Mira, aquí todas son niñas. Pero cuantos grupos hay, hay un montón, ¿no? Toda la facultad está llena de grupos. Sí, sí. Bueno, pero mis respetos tanto a los niños, como a los padres de los niños, como a los profesores, ¿eh? Por inculcar lo bonito de su país en cada uno de ellos. Pararemos porque creo que incluso hablamos mucho por encima, pero es que nunca lo hemos vivido. Entonces, tenemos muchas preguntas y no queremos que acabe el vídeo sin antes de que nos respondáis, por favor, en los comentarios todas estas dudas. Como ha dicho Yanira, es curioso, ¿eh? Todo el respeto que tiene México hacia su patria. Y, tío, para mí es un país ejemplar en este sentido. O sea, yo también te digo una cosa. Yo creo que aquí es como que cada vez se tiene menos respeto. O sea, del poco que ya había, cada vez se tiene menos. O sea, ¿vosotros en el colegio habláis de España? No. O de, yo qué sé, de cosas importantes de España, de realmente la unión. Ojalá. ¿Te acuerdas? Hace un año ya reaccionamos a cambio de escolta. Eso que daban la bandera. Tío, es una pas... A mí también tendría mucho respeto a México. Claro, pero tú imagínate vivir eso, ¿eh? Dan ganas de ir al cole, tío. Dan ganas de ir al cole. Sí, porque al final siempre hablamos de lo que... Mucha materia, mucho estudio, pero ellos también aprenden a tener el respeto que no se han tenido en mucho tiempo a un país, a otro. Ellos al suyo sí. Tío, a mí ya no me gustaría ir a un colegio así. Sí. Un respeto malo, tío. No sé si brote. Qué guay, ¿eh? Yo también viviría una cosa así en mi infancia. Sí, sí. El sueño mexicano. Porque aquí todo es diferente. Sí. O sea... ¡Guau! 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 A ver si algún día me lleváis a México. ¡Eh! No lo digas dos veces, ¿eh? Porque te llevamos y vamos a una facultad, chaval, a decir... Nosotros no hemos reaccionado, queremos vivirlo en persona. ¡Guau! 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 O sea, es algo oficial y bien organizado, no es una tontería, ¿sabes, Nina? ¡Hombre, sí! Ya primero que se haga en una facultad... Y... y... a ver, es el respeto eso a la bandera, ¿no? Y todo... Mira, aquí estos ya son más grandecitos... Y más... La... la edad de la Yanira, más o menos un poco más... Mira, primero... Mira. Mira, ya perdre tanto sea adentro... Para su mejora 없어요... Mira, lo siguiente han hecho lozben... Mira, lo siguiente... Mira, lo siguiente... O, la Est gift Bene. Sí... Mira... Mira... Mira, lo siguiente... La La Angella... Mira... Con los costos, ¿cómo les dice lo que tienen que ver? Hay mucho entrenamiento Y son en toda la profección Y son niños, ¿eh? ¿Veis? Lo de poner la boca es muy importante Y hacer caras es muy importante también Qué guapa, tío ¿Cuántos nos hemos perdido, eh? Por no haber nació en México Total, lo que te digo, ojalá mi hijo pueda tener esto Y un pueblo para ellos y flores Y un pueblo para ellos y de victoria Y un sentido para ellos Un sentido para ellos de hoy Guau, brutal Y como ha dicho la Yanira, mantienen la postura firme O sea, un respeto también con la postura No sé si se evaluará eso, pero no tal Seguramente que sí ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Aquí tenemos el primer lugar Y se acabó la competición Mira, 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 mira para arriba ¿Tiene que ser todo? Director, ¿no? Pues no se lo pasan, ¿eh? No, es que al final son niños O sea, tienen ¿Cómo tienen que pasar? Sí, sí, sí Ha dicho genial La emoción de los niños Supongo que será el himno de Nuevo León O de Monterrey O algo así Que se arro en los comentarios No sé, pero No te sabríamos ni explicar qué canciones No, no, ni idea Están nerviosos ¿Por qué los llaman? Obre, para ver en qué modificación han quedado Ahí estaban las clasificaciones Básicamente Y la alegría de los niños Totalmente, es una locura Gracias por esta recomendación Yo me he quedado flipando Pero a ver, Laianira Que aún sigue en época de escuela Que diga un poquito qué opina Y qué te parece esto Si lo harías, si no lo harías Yo qué sé Algo muy raro, ¿no? Para nosotros Hombre, pero ya que nosotros no hemos vivido esto aquí en España Pues no sé, interesante Ojalá haberlo vivido allí, la verdad Hombre, sí Totalmente La verdad Yo alucino con este vídeo Es una recomendación Dice México no nos deja de sorprender, Yanira Nosotros Aprendemos cada día más Y esto me gustaría Como tú dices Que mi hijo fuera a una cosa así Y llevar a Laianira Como me ha dicho A México La llevaré Si Dios quiera que pueda Yo te llevo a México Y descubrimos Cosas como estas Es impresionante El cambio de bandera En México Yo por eso creo que también Aprenden a ser tan buenas personas Si tú respetas a la patria Tienes postura firme Un poco como una buena educación Una educación firme Respeto Entonces tú vas a respetar A todo el mundo Y por eso tratan muy bien Yanira Las personas en México Que no hablamos del miedo Porque yo por ejemplo Estoy totalmente en contra de meter miedo a alguien Para que haga algo No, no, no Respeto Respeto bonito que hay Son cosas totalmente diferentes O sea, la gente decide tenerle respeto a su patria Porque saben que es una patria Y es hermosa Y me parece lo más bonito que he visto en mi vida La verdad Familia de guapetones Nuevamente No paro de agradecer Lo muy agradecido Repetir Lo muy agradecido que estoy Que nos hayáis recomendado este vídeo Por favor Si os ha gustado Dejen Un buen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo vídeo Mua 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 Gracias.